Sí, pues el caballo está adentro. Allá va mi hijo a darle a comer a los borregos. Chivo, chivo, chivo. Miren, Pedrito. Pedro en el... Con Heidi. Allá va, ve. Abuelito, dime tú. Aquí está la canción de Heidi. Aquí la vamos a poner. Miren qué bonito como se ve en la nube llena de agua. Y cómo se va descargando. Va caminando. Miren, poco a poco se va llenando ya. Allá va. Allá va él con sus cabritas. Pedro y Heidi. No, 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 no.